Muy buenas tardes, bendiciones en esta linda tarde del día miércoles. Tengo muy buenas noticias para usted. Gracias al Señor, ahora nos es permitido venir de regreso a la iglesia y hemos estado funcionando ya desde el domingo pasado, este domingo que pasó en el primer servicio a las 8 de la mañana, ahí en el centro de Anaheim, en el 805 East Sycamore, y también los días martes allá. También aquí vamos a comenzar ya a abrir los servicios, comenzando el próximo miércoles y también el próximo domingo. Este jueves vamos a estar también en la oración en el centro de Anaheim, si gusta acompañarnos. Si tiene su Biblia con usted, ábrala por favor ahí al libro de Filipenses, capítulo 4, por favor, versículo 19. La palabra de Dios declara ahí, Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quite al entrenador y el equipo se vendrá para abajo. Rompa el tubo conductor de la gasolina y el automóvil no funcionará. Desconecte la corriente y los artefactos electrónicos tampoco funcionarán. Y esto es cierto de nuestro mundo aquí, pero hay algo también ciertísimo en lo espiritual. Y es por eso que es importante que nos mantengamos conectados con nuestro Señor. Con el cuerpo de Cristo, con su iglesia. Y es ahí donde Pablo declara la firmeza de la palabra. Mi Dios, pues, nuestro Dios, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¡Qué hermosas palabras y qué profundidad la que hay en el misterio de la palabra del Señor! Pero así como en la vida real lo que le dije es cierto, así también en lo espiritual. En este momento le quiero invitar para que entremos primeramente en oración y luego en la adoración a nuestro Señor. Bendito Padre que esté en los cielos, Señor. En esta linda tarde, Señor, le damos gracias por lo bueno. Gracias, Señor, porque usted promete, Señor, ser nuestro pastor. Como declara David, Señor, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Padre, gracias por las palabras de su hijo, el apóstol Pablo, que también declara las mismas palabras a la iglesia. Las creemos, Señor. Bendecimos en este momento su poderoso nombre. Señor, en este momento nos queremos conectar con usted. Queremos adorarlo. Reciba nuestra adoración, Señor, como aroma grato en este momento. Gracias, Padre. Guíenos, Señor, en el poder de su Espíritu Santo. Amén. No prosperará la alma forjada. La oscuridad no prevalecerá. Porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Señor, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Señor, hay poder en el nombre de Cristo, y cada quien a él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes, sé cómo terminará, sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya, Señor. Cantemos no prosperará Y no prosperará la arma forjada La oscuridad no prevalecerá Porque el Dios que sirvo siempre triunfará Mi Dios no fallará Oh, mi Dios no fallará Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya, Señor Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Si mi Dios, todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya Señor Y todo, todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien Oh mi Dios, todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, tú lo transformas para bien Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, voy a ver la victoria, la batalla es tuya Señor Y hay poder, hay poder en el nombre de Cristo Cada guerra que el pelea ganará Nunca huiré de los gigantes Sé cómo terminará Sé cómo terminará Sé cómo terminará Sé cómo terminará Te rindo mi ser, te rindo mi ser Con tu amor, atraeme Señor Vengo a tus pies, vengo a tus pies A ti me rindo Lléname de gracia Inúndame, sacia mi ser Sacia mi ser Con tu amor, levanta un clamo Háblame Dios, háblame Dios A ti me rindo, a ti me rindo Y te quiero conocer Más de ti conocer Oh mi rey A ti me rindo Oh Señor Oh mi rey, a ti me rindo Y con tu aliento Dios Sopla en mi interior Cumple Señor Tu voluntad en mi Con tu gran poder Muévete en mi ser Muévete en mi ser Cumple Señor Tu voluntad en mi Con tu gran poder Con tu gran poder Muévete en mi ser Cumple Señor Tu voluntad en mi Cumple Señor Tu voluntad en mi Tu voluntad en mi Tu voluntad en mi A ti me rindo A ti me rindo A ti me rindo A ti me rindo En ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser, con tu amor atraeme Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo Señor, a ti me rindo. Espero se haya refrescado en la adoración a nuestro Señor. Qué hermoso es adorar a nuestro Señor y preparar no solamente nuestra mente, sino que también nuestro corazón para entrar y disfrutar su preciosa palabra. Le invito por favor a abrir ahí en Eclesiastes, capítulo 9 por favor, Eclesiastes 9, ya hemos avanzado hasta el capítulo 9. Si está haciendo notas en esta noche, el nombre de este estudio bíblico, recuérdese que es un estudio bíblico, se llama el valioso regalo de la vida. Eclesiastes 9 declara, comenzando con el versículo 1. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni entienden más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus palabras ya son agradables a Dios. En tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte un cuento sobre tu cabeza. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol. Todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría. Acompáñenme, por favor, en oración. Bendito Padre, en este momento le pedimos la guianza de su Espíritu Santo, Padre. Hable, Señor, por medio de esta vasija de barro, Señor. Bendiga, Señor, a cada hijo, cada hija que está escuchando, Señor, y está, oh Todopoderoso, descifrando, Padre, la hermosura de su palabra, Padre. Le ruego, Señor, su sabiduría para cada uno de nosotros, Padre. Háblenos, Señor, en el poder de su palabra, en esta linda tarde, Padre, en esta linda noche, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Qué hermosa la palabra del Señor. El famoso poeta inglés, John Benjamin, escribió un poema llamado Las tumbas del panteón, donde cada persona honesta puede contestar la pregunta. Como John describió en su poema, se han inventado muchos nombres para el final de la vida. Nadie quiere confrontar la realidad de la muerte. Cuando un cristiano muere, inmediatamente cambió de dirección y llegó a casa. Este es el tema en el capítulo 9, aquí enfrente de nosotros, la certeza de la muerte. Y esta hace que todos los logros humanos sean fútiles. Dios tiene un plan para ese destino humano que va más allá de la vida y que va más allá también de la muerte. La realidad del envejecimiento nos lo recuerda. El fin que ha de llegar cuando Dios juzgue la vida en cada persona. Esto es lo que Salomón concluyó en el capítulo 9 y es un capítulo muy profundo. Si queremos entrar en la bendición de la palabra, Salomón comienza diciendo, Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Note la búsqueda en la que Salomón entró. En otras palabras, con su vida, con su propio laboratorio, concluyó en la certeza de todas estas cosas. Y recordemos que el libro de Eclesiastes es el libro de la vida. Es el libro donde Dios eligió a este personaje llamado Salomón. El hombre correcto, diría yo, para escribir acerca de la vida. Y se dice que la experiencia de la vida no tiene que ser la nuestra, porque todo tiene un precio para aprender. Y es lindo porque podemos aprender de este libro. Podemos aprender de la sabiduría que Salomón nos da por medio de este libro. Y cuando hablamos de la sabiduría, es hermoso saber si queremos probarla. La palabra de Dios, hablando de la sabiduría, dice, la blanda respuesta voltea la ira. Úsela, aplíquela y usted verá que funciona. Y Salomón dice aquí, ¿verdad? Comenzando en el versículo 1 y 2, dice que ciertamente él dio su corazón a todas estas cosas para declarar todo esto. Que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Ya sea que es amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Entonces, todo está delante de ellos. Todo acontece de la misma manera. En un mismo suceso ocurre al justo y al limpio, al bueno y al limpio, y al limpio, perdón. Y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica. Como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme el juramento. La palabra del Señor, Job hablando, hablando de la vida y hablando de la certeza de la muerte. Job declara en que en su mano está la vida. Que en su mano está la vida. Todo ser viviente. En otras palabras, en las manos del Señor está la vida de todo ser viviente. Y el aliento de toda carne de hombre no distingue el oído, las palabras, como el paladar prueba la comida. En los ancianos está la sabiduría y en largura de días el entendimiento. En él están la sabiduría y el poder y el consejo y el entendimiento son suyos. Job 12.10 nos declara esto. Es increíble cuando escudriñamos las escrituras. Pero la conclusión que Salomón está teniendo aquí en este capítulo es fenomenal cuando hablamos de este tema. Tal vez este tema es un poco no agradable a nosotros, pero se dice, ¿verdad? Que si no aprendemos este tema acerca de la muerte, nunca vamos a aprender a vivir. Y por eso es importante, importante reconocer quién es el que sostiene en su mano nuestra propia vida, nuestro aliento. El salmista David declara en el Salmo 119, 116. Sosténme conforme a tu promesa para que viva y no dejes que me avergüence de mi esperanza. Sosténme para estar seguro y que continuamente preste atención a tus estatutos. Jesús, qué hermoso es observar lo que Salomón nos está diciendo. Y qué real es esto, hermanos, cuando hablamos de este punto. Verso 3 del capítulo 9 de Eclesiastes declara, En otras palabras, Salomón está hablando del justo, del injusto, del limpio y del que no es limpio. En otras palabras, el mismo suceso nos acontece a todos. Es lo que Salomón está concluyendo. En otras palabras, él está diciendo que la muerte es el gran ecualizador. En otras palabras, todo acontece de la misma manera en la vida a todos. Esto significa que todos moriremos. Esto significa que la sabiduría humana no tiene todas las respuestas. La sabiduría humana, el conocimiento humano, la educación, todo esto, hermanos, tiene sus propios límites. Pero para comprender la vida de lo que Salomón nos está hablando, necesitamos la luz espiritual. Necesitamos la sabiduría que sólo se puede encontrar en la palabra de Dios. Solamente se puede encontrar en el Rey del Cielo porque Él nos ha dejado este manual. Él nos ha dejado estas direcciones. Él nos ha dejado la brújula. Él nos ha dejado el GPS para estos días. Porque Cristo Jesús es el camino. Cristo Jesús es la puerta correcta, el camino correcto para poder llegar al Padre. Y qué importante es reconocer lo que Salomón está diciendo aquí en la profundidad de este misterio, de estos versos. Verso 4 dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo que león muerto. Está escuchando el contraste de un león y de un perro. ¿Cuál es mejor? Si nos dicen, te regalo un león muerto o un perro vivo, Salomón dice, escoge el perro, porque el león ya de nada te sirve. Bueno, al menos, ¿verdad? Que le quiera quitar el cuero y venderlo. Pero por lo menos el perro nos ayuda a cuidar la casa. Nos sirve de alarma. Nos sirve de protección. Pero Salomón declara en este verso que aún hay esperanza para todo aquel que está vivo. En otras palabras, la palabra de Dios dice que todo aquel que clame al Señor, imagínese, en arrepentimiento, es escuchado. Todo aquel que viene al Señor, el Señor de ninguna manera nos desecha. Y es importante pensar, no solamente en el día de hoy, sino es más importante pensar en el día de hoy, en el día de mañana. Y hacer lo bueno, sembrar lo bueno, para que en el día de mañana podamos cosechar lo bueno. Es lo que Salomón nos está diciendo. Hablando de la muerte y de la vida, hablando del león y del perro, Woody Allen, este famoso artista, dijo, yo no tengo miedo de morir, pero no quiero estar ahí cuando suceda. La muerte, hermanos, recordemos, no hace acepción de personas. No ve si la persona es millonaria o la persona es pordiosera. En otras palabras, la palabra de Dios dice en Hebreos 9, 27, así como está decretado, que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Qué importante reconocer lo que Salomón nos está diciendo aquí. El propósito de Salomón es forzarnos a pensar, es forzarnos a tomar buenas decisiones hoy para estar preparados para el día de mañana. Porque donde hay vida, hay esperanza. Note lo que Jeremías habló acerca de la esperanza. Lamentaciones 3, 21, dice, Esto traigo a mi corazón. Por esto tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma. Por eso, en él espero. Bueno es el Señor para los que en él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en el silencio la salvación del Señor. Qué tema tan grande esto. Verso 5 dice, Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben. Ni tienen más pago. Porque su memoria es puesta en olvido. Y qué realidad tan grande la que tenemos aquí en este capítulo. Hablando de la luz, de la vida y de la muerte, el Hijo de Dios, Cristo Jesús, nos habló una parábola del rico y Lázaro. Ella está ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 16, comenzando con el versículo 17, 19, perdón. Pero quiero llevarlo al versículo 22, Evangelio de San Lucas 16, 22. Puede leerlo si quiere todo en la tranquilidad de su casa. Jesús declaró esta verdad hablando de la vida, del presente y hablando del futuro. Recordemos que Jesús nos habló más del infierno que del cielo. ¿Por qué? Porque su palabra dice que Él no quiere que nadie perezca. Más que todos disfrutemos de la vida eterna. El regalo de la vida es el regalo de la vida eterna. Y el regalo de la vida eterna es la confianza. En otras palabras, aprendemos que la santidad es igual a la felicidad. La santidad también es igual a la bendición. Y qué hermoso, hermanos, porque el versículo 22 del Evangelio de San Lucas, capítulo 16, declara, y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado en el Hades, o sea, en el infierno. Y alzó sus ojos estando en tormentos y vio a Abraham a lo lejos y a Lázaro en su seno y gritando, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, pues estoy en agonía en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro igualmente males, pero ahora él es consolado aquí y tú estás en agonía. Qué increíble historia, hermanos. Note cómo en el infierno todos los sentidos de este que había muerto estaban operando allí en el infierno. Él miraba, él sentía, él experimentó sed, experimentó la angustia de la llama, experimentó el remordimiento, experimentó la preocupación y habla con padre Abraham para que Lázaro fuera de regreso a sus hermanos para que ellos no vinieran a este lugar. Qué tremendo lo que Salomón dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta al olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegría de corazón porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Qué importante, hermanos, es dejar que la sangre del cordero limpie y lave no solamente nuestra mente, nuestro corazón, sino que también nuestras vestiduras. Apocalipsis 3, 4 declara, pero tienen unos pocos en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Escuchando, el blanco representa pureza, el blanco representa justicia, la bendición de Dios, el caminar con el Señor, es lo que Salomón está aludiendo aquí. Deuteronomio 12, 7 declara, hablando del pueblo de Dios, de la iglesia también, dice, ahí también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Señor vuestro Dios, hablando de la tierra prometida, y os alegraréis en todas vuestras empresas en las cuales el Señor vuestro Dios os ha bendecido. Qué importante, hermanos, es reconocer la diferencia de vivir en la justicia del Señor y en vivir en este mundo sin el Señor. Hay una gran diferencia. La palabra de Dios nos llama muertos vivientes porque no hay conexión espiritual y es importante reconocer la conexión espiritual. Salomón continúa diciendo en el verso 9 goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol todos los días de tu vanidad porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con que te afanas debajo del sol todo lo que te viniera en la mano para hacer hazlo según tus fuerzas porque en el seola donde vas no hay obra ni trabajo ni ciencia ni sabiduría se está dando cuenta del conocimiento intelectual que Salomón tenía acerca de lo que está hablando en otras palabras es un hombre bien calificado en hablarnos de la vida y es importante pensar en el futuro de nuestras vidas Dios nos ha regalado el regalo de la vida Dios también nos ha dado el regalo de la vida eterna pero ese no se puede comprar ese no se puede adquirir con nuestras obras sino ese solamente se puede adquirir viniendo a los pies de Cristo viniendo a su cruz y pidiéndole salvación qué importante conocer lo espiritual qué importante conocer la palabra de Dios Salomón dice en el verso 11 me volví y vi debajo del sol que ni es de ligeros la carrera ni la guerra de los fuertes ni aún de los sabios el pan ni de los prudentes las riquezas ni de los elocuentes el favor sino que tiempo y ocasión acontece a todos porque el hombre tampoco conoce su tiempo como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se encenderán que se enredarán perdón en lazo así son los enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo cuando cae de repente sobre de ellos qué importante reconocer los tiempos qué importante también reconocer la obra tan grande que el señor está haciendo en esta tierra qué importante hermanos es reconocer lo espiritual lo que Dios nos ha dejado la bendición de la palabra del señor Salomón declara que el hombre no conoce su tiempo en otras palabras el hombre es como los peces del mar que no saben cuando van a ser apresados con la red con la mala red y como las aves que se enredan en lazo usted sabe el pescador sabe cómo atrapar los peces y el que también caza sabe cómo cazar las aves hay un cazador que caza almas su nombre Cristo Jesús y hay otro cazador también que caza almas para su provecho para su perdición él nos ofrece los placeres de esta vida pero su final es muerte pero el final de Cristo Jesús los que vivimos en Cristo Jesús es la vida eterna yo no sé si usted conoce a Cristo Jesús como su salvador espero que en estos versos usted refleje lo que Salomón concluyó porque en este capítulo tenemos la conclusión de este hombre sabio que la muerte es el gran ecualizador en otras palabras la muerte no respeta ni a ricos ni a pobres y el conocimiento espiritual solamente viene cuando reconocemos que necesitamos a Cristo como nuestro salvador como nuestro Señor es ahí cuando recibimos la guianza la bendición del Espíritu Santo le quiero guiar en una oración si usted no conoce a Cristo en esta noche si usted ya le recibió usted no necesita hacer esta oración otra vez pero si usted nunca ha recibido a Cristo repite estas palabras conmigo bendito Señor en esta noche Señor yo reconozco mi necesidad Señor en ti te abro la puerta de mi corazón te confieso mis pecados Señor perdóname límpiame Señor con tu sangre preciosa llévate mis pecados Señor y entiérralos en lo más profundo de la mar y lléname Señor en esta noche de tu Espíritu Santo te necesito Señor en el nombre de Cristo Jesús Padre Amén si usted recibió a Cristo en esta noche si hizo decisiones mándeme por favor un pequeño comentario aquí en esta página y si necesita contactarme puede contactarme aquí en la iglesia que el Señor le bendiga que el Señor le guarde que la paz de nuestro Señor continúe guiando su vida que la bendición de nuestro Señor continúe proveyendo todas sus necesidades de acuerdo a las riquezas del Hijo de Dios Cristo Jesús bendiciones hermanos adelante gracias gracias